Luego del descubrimiento, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países incrementar la producción y distribución masiva del fármaco, cuya búsqueda ya se hace sentir en los dos principales gigantes farmacéuticos de Brasil, el segundo país más afectado por el coronavirus con 1.7 millones de infectados y casi 70 mil muertes.